Hay cosas que no hace falta que les diga, porque lo vivimos todos los misioneros y claramente estamos hablando de los cambios de temperatura. El fin de semana pasado casi llegamos a los 40 grados y andábamos todos, de short y ojotas. Y de repente, pum, 10 grados de mínima, dejamos las ojotas y las cambiamos por las pantuflas, claramente nos abrigamos y dejamos el teri para empezar a tomar otra vez un cafecito. Esto me recuerda a una canción de Morat que dice así. Pasamos de repente del calor al frío. En fin, no podemos controlar todo, pero lo que sí podemos hacer es darte algunas recomendaciones para que cuides tu salud y evites cualquier tipo de enfermedad ante los cambios bruscos de temperatura. En primer lugar, utiliza la ropa adecuada. Si te vas a exponer al frío, abrigate, pero no te excedas en los lugares cerrados. Ten en cuenta que el exceso de tela gruesa le impide a tu cuerpo regular su temperatura con la del ambiente. Ojo con tu piel. Si tu piel es sensible, ten en cuenta que la resequedad del ambiente puede provocar también resequedad en tu piel. Para evitarlo, mantén tu piel hidratada con cremas, aumentá el consumo de agua y, por supuesto, incorporá a tu rutina diaria el protector solar, así haga frío o calor. Mantén las vacunas al día. Esta es la mejor forma de cuidar tu salud y evitar contraer gripes, anginas, fiebre y otras infecciones respiratorias. Incrementá tus defensas. Otra de las formas de protegerse de los cambios de temperatura es tener una alimentación saludable y un sistema inmune fuerte. Aprovechá los accesorios para cuidar tu salud. Nunca sabemos exactamente cuándo va a llover o si va a estar soleado todo el día o si de repente las temperaturas van a bajar o van a subir. Por eso, lo mejor que podés hacer es estar siempre preparado. Llévate con vos un gorrito, un abrigo o una sombrilla. En emisiones nunca están de más. Y por último, para reforzar los cuidados de tu salud, realiza actividades físicas con regularidad y visita a tu médico de cabecera constantemente. Recordá que el mejor camino para estar bien siempre es la prevención.